Oye, me dijeron que vives en el valle destrozando corazones Oye, me dijeron que vives en el valle destrozando corazones Sin embargo, siempre llevaré el recuerdo vivo de tu nombre Sin embargo, siempre llevaré el recuerdo vivo de tu nombre Yo por la sabana, triste por la calle Yo por la sabana, triste por la calle Y quién sabe tú, enamorada en el valle Y quién sabe tú, enamorada en el valle Oye, Jesús Muertes Y quién sabe tú, enamorada en el valle Ahora para el festival Yo voy a tu tierra, pero voy acompañado Ahora para el festival Yo voy a tu tierra, pero voy acompañado Por si acaso ya tengo rival Esos celos puedo echar a un lado Por si acaso ya tengo rival Esos celos puedo echar a un lado Ese que tú da, amor de canciones Ese que tú da, amor de canciones Se confundirá con un coro de acordeones Se confundirá con un coro de acordeones Y quién sabe tú, enamorada en el valle 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 Y quién sabe tú, enamorada en el valle